Invisalign es un tratamiento de ortodoncia removible prácticamente indisible, es nuestra primera alicia en pacientes adultos, puesto que es muchísimo más cómodo que los prácticos convencionales. Simplemente vamos a colocar estos dispositivos o férulas que vamos a ir cambiando cada 15 días, cada alineador nos unirando los dientes a la posición deseada.